Ella mujer a la que hubo una cacería personal y política por parte de todos los partidos de izquierda a derecha contra Isabel Díaz Ayuso cuando el Partido Popular, el Partido Popular, Pablo Casado, la propuso como candidata del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que no nos olvidemos que esto fue así. Pablo Casado propone el Comité Electoral Nacional del Partido Popular, que sea Isabel Díaz Ayuso la candidata, y todos los partidos, los otros partidos políticos y la inmensa mayoría de medios de comunicación fueron a la casa de Isabel Díaz Ayuso. Y claro, todos los que creemos en ella, yo estoy en su candidatura tanto en el 19 como ahora en el 21, no ha cambiado Isabel Díaz Ayuso, es la misma, es la misma mujer. Lo que pasa que probablemente esos 100 días que se le dan para todos los políticos en todos los trabajos para ver cómo uno funciona, a ella no se le dio y le vino impuesta la pandemia, una pandemia mundial y la gestión de esa pandemia. Y ahí tuvo con su gestión que callar muchísimas bocas, digo a derecha y izquierda, a todos lados. Yo la verdad es que el Partido Popular tenemos muy claro, y yo soy una filia del Partido Popular, que tenemos dos valores en alza, por supuesto, en la política, tanto habéis comentado Javier, Isabel Díaz Ayuso, como José Luis Martínez Almeida. Pero la gran diferencia, aparte de todo lo que has dicho Alfredo, que son dos políticos, que pueden ser nuestros amigos con los que te puedes ir a tomar una caña, ser tabernaria, como dice Isabel, de taberna, de salir, aparte de eso, gestionan y han solucionado muchísimos problemas a los madrileños y probablemente a muchos españoles, porque en casi todos los territorios de nuestro país hay muchos problemas.